Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti Tal vez la ilusión de mi arreloj y el sol y un bocino la alegría de mi vivir Después mi canción se hizo triste, lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti ¡Gracias! Después mi canción se hizo triste, lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti Te quiero a ti Música Ándale signos amados de los temas románticos, ándale el tema de Creí Música